Bueno chicos, estamos aquí acabando los ensayos de la gira 20 aniversario, la gira de las 3 S, Esquizo, Sober, Sabia. ¿Qué podemos decir? Que nada, que tenemos muchas ganas de empezar, de estar encima del escenario, de compartir con vosotros este 20 cumpleaños y nada, invitaros a todos a que estéis ahí. ¿Qué más? Decir algo. Todos, seguimos a pasar listos. Bueno, todos y todas. El ensayo, el diáneamente de las redes sociales que acabamos publicando diáneamente un poco las fechas, con los intentos, médicales por esta edad, que lo sabía. En fin, que nos vemos prontito, que creo muchas ganas y nada, nos pidele salvo, tío. Nos vemos en los escenarios pronto. ¡Guatamole!